¿Quiere eliminar los puntos negros de su nariz en solamente 3 minutos y con ingredientes simples como la sal y el limón? Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro canal. De un me gusta a nuestro video, inscríbase en nuestro canal, haga clic en la campanita para activar las notificaciones y recibir nuestros videos todos los días. Si sufre con puntos negros en la nariz, sepa que hay un método sencillo y casero para eliminarlos. Hoy vamos a dar un consejo que ha funcionado muy bien y es el mejor tratamiento que puede hacer en casa. Además de fácil, es barato. ¿Vamos a comprobar? Los ingredientes son simples y ciertamente tiene allí en su casa. Todo lo que va a precisar es de limón y sal, solamente eso. Y usted va a conseguir librarse de los puntos negros que lo molestan y le afean el rostro, dándole dolores de cabeza. Esta combinación de limón y sal hará un excelente agente de limpieza. El ácido cítrico del limón va a limpiar e iluminar la piel, mientras que, en conjunto con la sal, que tiene calidad antibacteriana, va a abrir los poros de la piel y combatir los gérmenes que allí se alojan. Esta simple combinación va a proporcionar una limpieza mejor que muchos productos caros. Ponga atención a la receta, pero antes de proseguir, quiero saber si le están gustando nuestros consejos. Así continuaremos llevándole todos los días el mejor contenido. Deje aquí en los comentarios su opinión que me encantará contestarle. La técnica que vamos a presentar para esto es bastante simple. Ingredientes Una cucharada de sal, media cucharadita de limón, una cucharadita de agua. Basta con mezclar todo en un bol y su removedor de puntos negros está listo. Después de eso, aplique la mezcla en la nariz. También puede aplicar en el rostro si también tiene puntos negros. Después de realizar masajes faciales con el producto, espere de 2 a 4 minutos y lave bien el área con agua tibia. Espere nuevamente de 2 a 4 minutos para lavar el rostro nuevamente. Solo que esta vez va a ser con agua fría para poder cerrar los poros. Es importante decir que es necesario realizar este procedimiento máximo dos veces a la semana. Y recordando que no puede exponerse a la luz del sol después de realizar el procedimiento por causa del zumo de limón. Él atrae los rayos solares causando graves quemaduras y puede causar manchas. ¿Qué le pareció esta simple receta para eliminar los puntos negros? Si sufre con este problema o conoce a alguien que tiene puntos negros en el rostro y en la nariz, comparte este video en sus redes para que más personas sepan de esta receta impresionante y fácil. Nos encontramos en el próximo video. ¡Chao, chao!